Y nuevamente Baker, en el título anterior, dice que ayuda a entender mejor la civilización ya que los edificios revelan los centros de interés de una sociedad, las dos desorganizadoras, la riqueza, la indigencia, etc. Y dice, se comprende a través del espejo más extraordinario de la presencia humana, la arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? La arquitectura como espejo de la presencia humana. ¿Por qué la arquitectura será el espejo? Muy bien, esto sería como una dimensión simbólica, una lectura que uno hace de ese espejo que es la arquitectura. Pero no solo del diálogo de la persona, sino del diálogo. De la sociedad. ¿Y por qué? Totalmente. Entonces, la arquitectura como una respuesta cultural a un determinado medio cultural es diferente de un lugar a otro. Es diferente. Responde a las condiciones de lugar y refleja la mirada social, cultural que la gente tiene sobre él. Nos está reflejando. Nuestro tipo de ciudad habla de una ciudad más introvertida, con veredas angostas, con saguanes, con pórticos. La ciudad musulmana, igualmente, es una ciudad más introvertida hacia el interior. Otro tipo de ciudades, son ciudades más abiertas, con a ver, están reflejando la suciedad de las calles, el trozo de los parques, de las plazas, también habla de la sociedad que somos, ¿no? Una sociedad con poco sentido comunitario, que destruye su patrimonio arquitectónico, que no les interesa. No sé, eso también es muy feo. ¿Y por qué estarán estas dos fotos? ¿Se acuerdan que eso lo hemos visto en la clase? El primero, ¿qué es el zanchito? Ustedes habían dicho varias cosas, me acuerdo, en la clase, con respecto a este objeto en relación al contexto. ¿Qué se podría decir? Sí, perfecto. Bien. Esto sería como una especie de arquitectura vernácula, que no es la arquitectura elaborada, quizás, de los arquitectos, pero sí es una arquitectura que responde a las condiciones de ese lugar particular. ¿Cómo sabrían eso? ¿Cuáles serían las pautas que a mí me indica que en dónde está esto? Los materiales utilizados. Los materiales. ¿Qué materiales son? Son materiales naturales, no son elaborados, no son industrializados, son evidentemente materiales de lugar. ¿Qué más? Muy bien, cuatro personas. ¿La galería que está abajo de los árboles? Bien. Los árboles, que son para parte del contexto, y la galería, que es un elemento de la arquitectura, casi intuitivamente, que protege de un clima que, ¿cómo lo suponemos? ¿Cálido y seco? Seguramente. Muy cálido y seco, porque si no, la paja que tiene encima no duraría nada. Entonces, se utiliza un recurso arquitectónico como la galería para protección por materiales naturales. Y por la idea del suelo, por la imagen misma, ya nos damos una idea, sin sabernos ver, que puede ser muy cálido y seco. ¿Qué otra pauta nos puede dar el tipo de clima? ¿La galería qué más? ¿Poca vegetación? ¿Qué más? Exactamente. Entonces, si yo tengo un clima riguroso, utilizo todos los recursos, eso es intuitivamente, vamos a utilizar todos los recursos posibles, como por ejemplo, hacer que están pequeños, uno no quiere gente, el sol, el calor, porque es muy alta, es muy fuerte. Entonces, utilizo, naturalmente, los árboles, la galería, verduras pequeñas, el árbol, oveje, etc. Entonces, uno hace una lectura del contexto a través de leer cómo se resuelve ese objeto, cómo es el envolvente, cuáles son los elementos de arquitectura que responden a ese clima particular. Y esta imagen, ¿de dónde será? París. La mayoría, supongo, capaz que todo va a ir a París, pero la mayoría capaz que no han ido a París. Sin embargo, uno reconoce que esa imagen corresponde a París. ¿Por qué? Por la torre. ¿Y por qué más? ¿Por qué la galola? ¿Por qué la galola? Entonces, saben que eso es la de la galola. Las diagonales, el tío, la torre, etc. Entonces, evidentemente, este paisaje es diferente. ¿Qué tipo de paisaje es? Urbano. ¿Cuáles serán las condiciones? ¿Son las mismas que un paisaje natural, rural? No. ¿Cuáles son los elementos que condicionan acá la arquitectura? Es un medio urbano, ¿no? Entonces, acá la impronta, aparte de lo que puede ser el clima, ¿qué otros elementos son los que marcan el tipo de arquitectura? La gran población que hay. ¿La? La gran población que hay. Exactamente. Las edificaciones exigentes, comunas. ¿Qué más? Los materiales utilizados. Los materiales ya vienen como una tradición. Entonces, aparece la guatilla, aparece la pistalla, aparece un tipo de construcción muy parecida, casi independiente del clima. Pero acá lo que marca es esa cuestión cultural, constructiva cultural, de agregación de tipos particulares para esa ciudad en particular. Que la hacen ver, y que nosotros la reconozcamos, aparte de por esos hitos que aparecen en la foto, nosotros la reconozcamos porque tiene una impronta cultural que es elegible. Bueno, y habíamos distinguido como dos maneras de insertarse en ese contexto, ideológicamente. Entonces, el arquitecto podía adoptar una postura de considerar que ese contexto es igual, isóptomo, o considerar en la inserción del objeto las particularidades de su lugar. Entonces, decíamos que el contexto, ese conjunto de circunstancias, más la teoría, que era el pensamiento formado de cada uno, definían el tipo de relación que cada uno pensaba, o desde el punto de vista del arquitecto, se elige para interactuar con ese contexto. Y teníamos dos versiones, de lo universal y lo particular. Esas cuestiones, el texto que estaba mencionado ahí, de Marina Valle, que se llama la institución histórica del entorno, que ustedes, si me equivocaba, en mi comisión, era de la página 123. Ustedes han dicho 113, ¿no es que se está pasando? 123. Es un poquito más largo. Bueno, era de la página 123. Y ahí se trata dos temas muy importantes que ustedes debieran leerlo, debieran resumirlo, y para que apoye, para que complemente, es la idea que está acá. Uno, compara la obra de arte con la arquitectura. ¿Cuáles serán las diferencias, según Marina Valle? Aunque no lo haya leído, ¿cuál va a ser la diferencia entre una obra de arte y una obra de arquitectura? La obra de arquitectura es la idea de la obra de arte, puede estar en un intermedio y no tiene un significado que tiene el significado que tiene. Exactamente, perfecto. Eso es lo que dice Marina Valle. No pierde, al trasladar una obra de arte, una escultura, una pintura, puede ser expuesta en distintos animales y mayormente no va a perder su significado. Pero una obra de arquitectura, aun cuando se la conciba desde esta cuestión y además desde lo universal, está en relación con ese contexto. Y dice, está ligada a ese entorno. Y eso es lo que dice Marina Valle. Y más adelante en el texto habla de esto que dice arriba. Las psicologías de relación, obra en torno, que han sido objetos de tipificaciones y esquemas de funciones más frecuentes, son las atribuidas respectivamente a las actitudes racionalistas y clasicistas, que las asociaríamos con el modo universal del entorno y a las románticas y organizistas, o sea, de identificación y continuidad con la naturaleza que asociaríamos a la necesidad de un contexto más particular. Entonces, ahí yo creo que de los textos mencionados y con la idea esta de que la aproximación al contexto puede ser desde el punto de vista universal, que tiene más que ver con el mundo de las ideas, con la cosa que no sé, más eterna, que no sé, consideración especial a las condiciones físicas y clasicistas, sino que son más pertenecen al mundo de las ideas, de lo estable, de lo racional, de lo autóctono, todo lo que aparece ahí, de lo arquetípico. O sea, es el concepto de tipo, es un concepto que se aplica mucho a la concepción de lo universal. En contraposición a esa actitud que tiene que ver más con el mundo particular, de lo sensible, de las características más propias, dinámicas, de la experiencia, por eso dicen, jurídica, real, de lo que es el concepto. Entonces, los tipos de respuestas, esto es simplificando, ¿no? Bueno, a ver, esto es simplificando a efectos de que se comprendan en todas estas ideas. No son tan, a veces no son tan contrapuestos. Y entonces, aparecía, así que también habíamos puesto en la imagen en la clase, estas dos situaciones. Bueno, ¿por qué una sería universal y otra sería particular? ¿Quién piensa? Porque la vista cubierta no se sabe en qué lugar y en qué contexto de lo que hubiera, porque no da ni la protección ni nada, y si, como en el que hubiera nada, a nivel de... Lo otro sería como la imagen típica de qué? Los centros comerciales, ¿cierto? Y un centro comercial, este centro comercial puede estar, puede estar en Buenos Aires, en Tucumán, porque el centro es más o menos, puede estar en Buenos Aires, puede estar en Córdoba, puede estar en, no sé, en Ciudad de Londres, París, etc. ¿Qué es lo que no refleja ese contenedor? El contexto. ¿Y cómo saben eso? Algo han dicho los compañeros. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno está dentro del shopping? ¿Está acondicionado? Está acondicionado. Exactamente. A veces vamos al shopping porque hace muchísimo calor, ya no vamos más, vamos por el aire acondicionado, entonces uno sale y de repente se da cuenta que afuera, que está lloviendo, que hay un diluvio, que ha bajado 30 grados la temperatura, pero ese contenedor no da cuenta de esos cambios o de esas fluctuaciones o de esas diferencias del Congreso. Mientras que el diluvio sería casi como el extremo, el otro extremo de lo particular. Ahí el mismo material, las mismas condiciones físicas del lugar son las que condicionan ese tipo de corrido. Y para visualizarlo, digamos, en dos hojas de arquitectura que ustedes incluso han visto en el Atlántico, teníamos, por ejemplo, el Zahua o la Casa de la Cascada. ¿Cómo reconocerían las cuestiones estas? Universal y particular en un objeto de arquitectura. Porque los otros, el shopping, el zoo, etc., es más bien arquitectura no tradicional, gobernácula, etc. ¿Cómo reconocerían, cómo harían ustedes para poder definir algunas consideraciones sobre algún aspecto de lo universal o lo particular, en un caso o en el otro? Porque una se relaciona con el contexto en el que está, forma parte del contexto y la otra se aísla en sí misma. Bueno, ahí yo voy a hacer una sugerencia. Estamos muy acostumbrados en los exámenes a que pongan, si se relaciona con el contexto cuando es particular, no se relaciona con el contexto cuando es universal. No, no es así. No es que no se relaciona con el contexto. Se relaciona, pero de una manera diferente. Se relaciona abstrayéndose de ese contexto, haciendo que ese contexto no impacte sobre la arquitectura, porque busque el ideal de que ese objeto arquitectónico pueda vincularse o pueda, no voy a decir trasladarse, pero decir que puedas tipificarse algunas condiciones para que sea independiente del carácter del entorno. Pero esa es una actitud intencionada. No es que no se relaciona con el entorno. Se relaciona, pero de manera diferente. Se abstrae del entorno. ¿Y cómo hace David Sabuá para abstraerse de ese entorno? ¿Qué elementos de arquitectura? Para empezar, ¿qué pueden leer ustedes con respecto a la forma? Las cuatro cabezas son iguales. Las cuatro cabezas son iguales. O sea que la involvente nos dice muy bien hacia qué orientación hay predominancia. ¿Qué otro elemento bien importante? Bueno. Bien. ¿Qué otro? ¿Cuál es uno de los cinco puntos de Corbú? Pilotis. ¿Y qué hacen los pilotis? Se elevan el suelo. Sí, pero aparte la desprenden del suelo. La cajita esa, rectangular, está desprendida del suelo. Entonces, no es que siga la forma del suelo. No, se desprenden. Es independiente. Es un prisma puro, elevado, sin que las condiciones del terreno afecten a esa idea de la caja pura. Mientras que la caja de la cascada está. Todos esos planos que vuelan sobre la cascada, intencionalmente, se llaman y suelo así, intencionalmente buscan esa relación más orgánica, más particular, más ajustada a las condiciones del terreno, de la cascada, etc. ¿Se entienden? Bueno, entonces tienen esos tres, esos tres textos, y estas ideas para el tema de teoría y conflicto. El segundo paquete, el segundo paquete, que trata de la forma, el espacio, que nosotros en esta caja, de la dimensión, de la gestura, tiene como textos para que ustedes lean, y estudien para el parcial, tres textos. Un texto se llama Dimensiones del análisis antidectónico, que es elaborado por la cátedra, todo esto está subido al aula virtual. Y en ese texto se define qué queremos decir, por ejemplo, las dimensiones, cuáles son las dimensiones. El otro texto se llama El cometido inversión en la arquitectura, y el de Norbert Schultz. Ustedes van a leer el capítulo 2, El cometido del edificio, y que tiene dos puntos, el control físico y como marco funcional. Y después hay un tercer texto, que es polémica en arquitectura, que es de Jorge Toñera, que también con otro nombre, habla de la función técnica y constructividad, y lo formar significativo. Entonces, ¿qué es lo de las dimensiones? Dice, ahí el encabezado del texto dice, El hombre es un animal simbólico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se le ocuye si quiere decir esto? Un poquito, ahí, si quieren leer lo que dice abajo, y a ver, tratemos de entender cuál será la diferencia entre el hombre y el animal. ¿La capacidad de qué? De expresarnos mediante los símbolos, de expresarnos mediante el lenguaje. Esa es la gran diferencia entre el hombre y el hombre. Tiene la capacidad del hombre de construir su propio lenguaje. Y casi los límites de su lenguaje, los límites del lenguaje, es el mundo simbólico del hombre. Entonces, nuestro mensaje arquitectónico, es el mensaje, nosotros utilizamos ese objeto arquitectónico, como medio de expresión, que se expresa, que tiene un significado, que es un signo arquitectural, como usted escribía en la camisa. Y a su vez, remite, lo que decía alguien recién, uno puede leer significado, intenciones. Entonces, nosotros utilizamos el recurso de las dimensiones del análisis del lenguaje, de Moritz, que divide o desagrega en tres aspectos, dimensión semántica, pragmática y sintáctica, para entender ese objeto, como cortarlo por capas, mirar ese objeto desde distintos aspectos, como Moritz hace con el lenguaje. Entonces, para comprender ese lenguaje, se lo desagrega, en un método instrumentado, en esos tres aspectos, que son esas tres dimensiones. Y esas tres dimensiones eran la dimensión pragmática, la sintáctica y la semántica. La dimensión pragmática era todo aquello que tiene que ver con las actividades, con los dos cometidos básicos de la arquitectura. ¿Cuáles son? Función, o como contenedor de actividades, y como filtro ambiental. Digamos que ese sería como el contenido más elemental de la arquitectura. Entonces, el gorrito del hombre de pie, bueno, justamente tiene la función fundamental de la protección ante un clima riguroso. Y más pragmáticamente, las monjitas se ponen a somnogistar y resuelven el problema del filtro ambiental. La dimensión sintáctica, ¿a qué hacen referencia? Ahí dice, manera en que se estructuran, combinan y relacionan los elementos. ¿De qué se trata la dimensión sintáctica? Esto, tengan mucho cuidado, porque ha habido mucha confusión en los prácticos cuando han analizado cada una de las dimensiones y medio que han mezclado, ¿no es cierto?, lo sintáctico con lo pragmático, lo pragmático con la dimensión simbólica. Entonces, hay que tener cuidado. Lo aseguro, para que sea más didáctico, pero hay que desplazar a la referencia. ¿A qué hacen referencia la dimensión sintáctica? ¿Cómo se compone? ¿Cómo? ¿Cómo se compone? Sí. Tiene que ver con la composición, de cómo vinculo cada uno de esos elementos, cómo se relacionan, sobre todo, qué aspecto de esa composición. Operaciones formales. Se trata de operaciones formales. Tiene que ver con la geometría, con los aspectos que tienen que ver con lo volumétrico, con la sintaxis, con la forma en cómo se compone o cómo se relaciona, se estructuran los elementos. ¿Cuál es el que aparecerán esos dos sombreritos? ¿Cuál es la diferencia sintáctica? ¿Cómo? ¿Qué es lo mismo respecto de los formos? Exactamente. Para describir esos sombreros, si utilizamos la dimensión sintáctica, ¿cómo lo describiríamos? Sí, no es la esfera. En términos de geometría, uno será un cono truncado, otro será una esfera, pero eso en términos geométicos. Yo no voy a hablar si es blanco, si es negro, si es helado, pero chame, chame, no, si es de fieltro y de tapa bien la cabeza. No. En términos de geometría, esa es la dimensión principal. No hay ningún cono. Describir, observar, ver cómo geométricamente, morfológicamente, se relacionan, se vinculan los elementos. Hablo entonces de la geometría, de la forma de relación de esos elementos. Y dentro de eso estará la proporción, otros elementos, ya lo vamos a ver. Y la dimensión semántica, objeto, idea. ¿Con qué relaciono esta cuestión de objeto y las ideas? ¿Qué tendrán que ver con las imágenes? ¿A qué hace referencia? A culturas absolutamente diferentes. Y uno lo distingue. ¿Uno pertenecerá a qué? Leorio. Inicio. Musulmanes. Entonces uno asocia el objeto con un determinado significado. Entonces, uno entiende que eso pertenece a las culturas humanas. Mientras que acá sabemos, sin dudar, que es de la estructura del norte. ¿Cuál es? Y con respecto, ya haciendo referencia a la arquitectura, bueno, tenemos que la dimensión pragmática, aquí tiene los textos, bueno, pueden ustedes hacer referencia, estudiar y relacionar la dimensión pragmática que tiene que ver con lo que es control físico y marco funcional. Y hay dos textos que lo abordan y que lo... que son como los más larguitos, si se quieren, en donde habla de control físico y marco funcional y con él habla de la función y de técnica y constructividad. entonces, cuando ven como filtro ambiental, uno estudia la arquitectura o observa esa arquitectura a través de cómo funciona el envolvente, cómo son los planos, cómo es el techo, cómo son las cubiertas, cómo son los aventanamientos, todas esas cuestiones que hacen al control físico, de lo que sea. Entonces, ahí uno distingue, volviendo al tema anterior, si es universal, si es particular, si cómo se resuelve el control físico en determinado objeto arquitectónico. y como marco funcional, ¿qué es? ¿Qué era marco funcional? Vamos, chicos, que me pasen. ¿Cómo se adapta la actividad para la inversión? Exactamente. Para la actividad particular que está destinado a este objeto, a este edificio, ¿cómo se adapta? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y con qué tendrá que ver el marco funcional? Lo dice Norbert Schultz en el techo. Así que dependerá entre otras cosas que uno, que se puedan hacer determinadas actividades. Lo dice Norbert Schultz. Y ustedes lo podrían decir más. ¿Qué necesitamos para que uno pueda realizar determinadas actividades en donde sea? ¿Espacio? ¿Espacio? ¿Y cómo tienes ese espacio? ¿Para él? Sí, adecuado en tamaño. El cine es un tamaño mínimo. ¿No es cierto? Después, el tamaño o los otros tamaños de qué pueden defender. Yo puedo organizar una cocina. Y esa cocina va a tener un tamaño en la dimensión mínima. ¿De qué va a depender las dimensiones de la cocina? ¿De la cantidad de personas? De la familia y de otras cosas así como más directas. De los elementos que voy a utilizar, mínimamente tendré una fileta, una cocina y una heladera. Entonces, necesito espacio, tamaño de pesada, tamaño para que entre la heladera. Si sé que una heladera tiene entre 54, 60 y de ahí para arriba no sé cuántos centímetros, tengo que prever la médica mínima para que entre la heladera. Entonces, depende de los tamaños de la médica del qué. del equipamiento. Del equipamiento y por otro lado, si yo abro la heladera, ¿qué necesito? Espacio de uso, ¿no es cierto? Yo puedo encargar perfectamente la heladera, pero si no puedo ni abrir la puerta porque no tengo el espacio de uso mínimo necesario, tampoco está cumpliendo su actividad y su función. Entonces, depende mucho del tamaño. ¿Y en función de qué variar el tamaño? de muchas variables, pero cuál se lo cumple y puede ser una importante y todo que no hay. En relación a la familia, a la persona, al usuario, hay una cuestión cultural. Hay culturas o familias o individuos para los cuales el baño ve en el centro de la casa y ponen todas las expectativas en la resolución de que ese baño cumpla con todas las... Hay otros individuos, familias o colectivos que son requeteros. Entonces, tienen que el comedor o el asador sea inmenso y que tenga valor. Entonces, depende de la cuestión cultural. ¿Y en qué depende para los que yo puedo ser bien entera y quiero hacer viejas con 50 amigos? ¿Y en qué depende de los que yo me voy a hacer? ¿Por qué es fácil? ¿Por qué es fácil? Yo puedo querer tener una mansión y vivir en no sé dónde y que la cocina sea de súper lujo, pero también hay una cuestión directa que tiene que ver más allá de los culturales y con la dignidad. Con respecto a la dimensión sintártica, aparte de lo que está en el texto de la cátedra sobre las dimensiones, está en Doñeri en los formas significativas que también habla sobre las cuestiones de las relaciones de la forma y lo que significan las formas. Y cuando decíamos la dimensión sintártica hablábamos también de proporciones, de operaciones geométricas. Este ejemplo que está ahí abajo es, algunos lo han entendido la Casa Fran. Entonces, la Casa Fran es una especie de parte de una geometría y no parte ni de la función ni de nada. Parte de la geometría, parte de una volumetría de un cubo y a ese cubo lo deconstruye Peter Eichmann lo deconstruye y lo va particionando, lo va desplazando, lo va deconstruyendo. Entonces, esas sintaxes son operaciones formales, una lectura formal de lo que es el objeto o cómo se compone ese objeto y con respecto a la dimensión semántica era lo que significaba. Entonces, esas definiciones están en el texto de la cátedra y también en el texto de la forma significativa. Y tiene que ver tanto con lo que expresa el edificio como con lo que uno interpreta, porque no siempre hay correspondencia entre lo que el edificio quiere expresar y lo que los usuarios, los pobladores, la sociedad interpreta de ese edificio. Alá se ve una sola imagen, pero la troncham de E. Corbusier, algunos lo asocian con los humanos que están en el de Gaia. ¿Se acuerdan que había en la clase otras relaciones con qué era? Con un barco o con otro. Con el sombrero del fondo. O sea, que las interpretaciones pueden ser libertas. El objeto o las legislaciones del arquitecto pueden ser que es decir, transmitir, significar algo, pero no necesariamente las lecturas sino que de los usuarios, de la sociedad, que es la misma que la de la que tiene. Bueno, y para que tengan como ejemplo, en el parcial me vamos a pedir que desarrollen teóricamente todo esto de estas cuestiones que estamos acá mencionando, pero también le vamos a pedir que, para que esté más completo, más claro, más redondito la respuesta, que mencionan ejemplos que si pueden los dibujen, que los dejan todos, ya sea viendo los aspectos de las indicaciones o de la relación con el don de el casito. Sería bien interesante que vean los ejemplos que han hecho en clase u otros que ustedes quieran. Y esto era nada más que para para ver dos ejemplos, uno lo puede desarrollar, comprender, estudiar, ponerlo como ejemplo tanto para los universales como para los particulares y también tratar de, por ejemplo, la dimensión pragmática. Entonces, hablaríamos de las orientaciones, de la envolvente, de la, de la, de las galerías, en el caso de la casagasía, de, de, de la adaptación sintáctica a ese terreno como, ¿por qué uno, por qué, por qué hay esa forma medio curvada? ¿Por qué? Bueno, vamos a, entonces, esa sería la respuesta que ustedes deben ir pensando para relacionar con lo que es. La primera parte tenía que ver con el tema de cómo se relaciona el tema de la cuestión del usuario y cómo ha participado, cuál ha sido la participación del usuario en el proceso de diseño a lo largo del sector. Y entonces, hemos visto que esa idea de que el usuario se relaciona a través del profesional arquitecto en el proceso de diseño de una manera tradicional es propia de uno de los cometidos, digamos, de la arquitectura y de las funciones que nosotros como profesionales tenemos, pero que hay otras cuestiones que están latentes y que hacen que sea necesario desarrollar otro tipo de faciles de arquitectos y demás. Uno de ellos es el que plantea Mariteles Bampa que es un texto que ustedes tienen que estudiar y que está muy recortado y muy breve y que habla de una figura que es el profesional anfibio y plantea ella la diferencia entre la tendencia digamos en los últimos años al arquitecto al profesional a nosotros que hemos ido encerrando en un mundo académico en un mundo teórico totalmente disociado de la práctica y entonces ella desarrolla esta analogía esta imagen del profesional anfibio porque dice que el anfibio es uno de los pocos animales que puede vivir en dos medios distintos sin cambiar su esencia puede vivir en el agua o en la tierra y sigue siendo una rana entonces dice que nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de vivir en ese mundo teórico de los conocimientos y de la innovación y demás de la academia pero también tenemos que ser capaces de interrelacionarnos con la realidad y esa realidad no es necesariamente la calidad del arquitecto y el usuario tradicional donde la señora va y le pide al arquitecto que le haga la casa así o así sino que es el arquitecto que se mete en su ciudad y ve cuáles son los problemas que existen cómo se trabaja con esa gran cantidad de gente que no tiene resuelto su problema del hábitat y que es nuestra función fundamental poder resolverla eso está en el texto de Bampa el profesional antiguo uno de los textos que ustedes tienen que estudiar el segundo texto es el de Rodolfo Livingston que habíamos subido el libro en cero porque la idea es que ustedes lo lean y se van a entusiasmar pero para el examen tienen que leer las cinco o seis primeras páginas que están recortadas hemos subido los dos el texto y el recorte y Livingston plantea en esa relación usuario arquitecto usuario profesional otra figura como es en Baird ustedes van para hablar del profesional anfibio Livingston plantea la idea del profesional clínico del clínico del que cura entonces Livingston dice si un edificio sufre dos, tres, cuatro diez remodelaciones a lo largo de su vida es como que le van haciendo curaciones el profesional que interviene para hacer esas curaciones es como el médico clínico que te detecta cuál es tu enfermedad cuál es tu problema y te da tratamiento entonces dice Livingston que los arquitectos tenemos que poder desarrollarnos como clínicos y frente a una consulta profesional resolviendo el problema a la persona cuando un médico va a una persona enferma el profesional el médico le tiene que prescribir un tratamiento porque sabe que si no el tipo se enferma peor y se puede morir bueno Livingston dice que los arquitectos por la formación y la formación que recibimos somos incapaces de dar una respuesta rápida sencilla económica cómo intervenir en esa casa de la manera más simple y económica a lo mejor simplemente dice Livingston moviendo los huevos pensando en una solución que tiene que cerrar en función también a los recursos que tiene la persona que nos está solicitando esa consulta que nos está haciendo la consulta bueno entonces esta es la idea del clínico o el profesional clínico que plantea Livingston que es otro recorte de unas cuantas páginas de una lectura muy muy amena y por último hay otro autor que es Cristos el Alexander que habla de un tema que es el lenguaje de patrones nos ha parecido que era más oportuno porque el libro de lenguaje de patrones y el modo intemporal donde Alexander desarrolla todas sus teorías son textos muy largos que había que leer bastante para comprender el mensaje de Alexander es subir parte de un artículo de una revista que habla del libro de Alexander y eso es lo que ustedes deben ver en ese Alexander lo que trata de resolver y esto es difícil porque no está dicho expresamente tendrían que leer toda la revista o todos los libros es lo que trata de resolver es la manera en que las personas puedan resolver su problema de diseño y en concordancia con esto que hemos hablado de las dimensiones y del lenguaje la arquitectura como lenguaje Alexander también tiene una visión de la arquitectura como lenguaje por eso le llaman lenguaje de patrones solo que las partes las palabras de ese lenguaje son los patrones los elementos que combinamos para conformar el hábitat son los patrones la manera en que esos patrones se relacionan para resolver esos problemas es el lenguaje ¿estamos? entonces ¿para qué sirve el lenguaje de patrones? y para comprender como antes porque hay el presupuesto de Alexander y es que la menor cantidad de edificios posibles de una ciudad o de una sociedad están resueltos por los profesionales y que antes la gente sabía cómo resolver una casa las situaciones más elementales un bar que ojo lo que sea que necesitaban construir para poder desarrollar su vida entonces lo que dice Alexander es que el usuario en ese proceso de diseño que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo de la historia y de la modernidad el usuario quedando ahí como un objeto que era producto de observación o de investigación donde el profesional arquitecto tenía que descifrar cuál era el problema y diseñar y entonces a medida que se producía el arquitecto producía soluciones que el usuario no era capaz de comprender porque responden al pensamiento del arquitecto al proceso de abstracción y demás sino a la gente como se produce un divorcio y esa respuesta se vuelve ineficiente no sirve no satisfacción entonces dice Alexander hay que hacer que la gente pueda volver a entender el lenguaje el lenguaje de patrones entonces él descubre de nuevo cuáles son esas unidades mínimas del lenguaje que son los patrones y entonces él habla del patrón fuerza y describe cómo es una fuerza y dice cuál es la función que tiene que resolver una puerta y con qué otros patrones se combina con el acceso con el no sé qué con el no sé cuán y entonces produce esa relación que él denomina el lenguaje de patrones es el gran contenedor que permite vincular esas unidades menores que son los patrones y el patrón puede ser cualquier elemento de la vivienda el acceso la puerta la ventana el techo no sé lo que sea y él trata de describir con qué elementos se relaciona cada uno de esos patrones y con qué otros patrones también tiene que estar relacionado funcionalmente para poder cada uno de esos patrones en qué jueves vamos a reunirse la siguiente cosa exactamente igual que en el parque anaceto solo que las comisiones de la arquitecta Mariana Fernández y Anita Castañeda y de la de Ana Ruiz que son las las tres y cuatro que han rendido en el P4 van a rendir en este en este asunto y esta es la única diferencia el resto espere, espere que nadie se lleva el resto en el mismo lugar a las tres luego hoy hay una jornada de hay una jornada de reflexión no de reflexión sino de trabajo sobre el gran estudio es un tres momento discorso es muy importante porque la facultad para poder emitir el título de arquitecto tiene que estar acreditado ese proceso de acreditación lo lleva un organismo nacional que se llama y la Coneago exige diversas instancias es fundamental que ustedes cuando egresen de esta facultad esta facultad haya acreditado con las mejores calificaciones porque eso es lo que lo va a calificar a ustedes como profesionales el día de mañana y para esto hay una jornada de nueve y media en este mismo lugar y el compromiso era que nosotros dábamos la clase de teoría pero después los liberábamos a ustedes para que puedan participar de esta actividad les pido por favor que y es muy muy importante que traten de quedar que va a ser muy breve y es a las nueve y media entonces en este mismo lugar participen porque el futuro ustedes que recién están empezando la carrera es fundamental que cuando egresen esta facultad haya sido calificada por la comunidad y eso depende entre otras cosas del éxito de la actividad y de la conquistación que además les va a permitir a ustedes decir todos los defectos o los problemas que ustedes deben a la carrera hagan la carrera y la idea es tratar de resolver y ustedes van a ser los beneficiarios de la resolución o no de los problemas que ustedes deben partir gracias de quedarnos por favor gracias